No tenemos que dejar de hablar de Canelo. Hablamos con algunos expertos para que nos den su top 3 libra por libra. Y miren lo que nos dijeron. Ahora nunca voy a darles mis tres mejores boxeadores del mundo. No hay que buscarme mucho. Canelo Álvarez es el mejor peleador libra por libra del mundo. No me moleste en lo absoluto. Si ponen al Canelo número uno. Empiezo por el número tres. Saúl el Canelo Álvarez. El mexicano ha derrotado a 16 de los 17 canciones que han presentado. La distinción del mejor libra por libra se debe a cuestiones técnicas, estéticas. Es el hombre que ha enfrentado a los mejores nombres. Y Saúl Álvarez es un boxeador entregado, arrojado. Que ha mejorado mucho, pero hasta ahí nada más. Retracampeón del mundo y actualmente. Ostenta títulos de tres diferentes divisiones. Número dos, coloca a Basilio Machenko. Campeón del mundo en tres divisiones diferentes. Basilio Machenko viene de un tremendo triunfo en contra de Luke Campbell en Inglaterra. Es un lujo verlo boxear. Uno de los boxeadores más completos que he visto en toda mi vida. Pero el mejor boxeador para mí es Terence Crawford. Un torbellino auténtico. Cambia la velocidad, cambia la intensidad. Se sigue Lomachenko y tercero Terence Crawford. Cambia de defender, atacar y usted no se dio cuenta de ello. Y su rival, mucho menos, ya está en la lona. Los tres mejores boxeadores del mundo para mí son esos. O sea, solamente Chava Rodríguez tiene de número uno a Canelo, ni Bernie, ni Faitelson. Ahí te va el mío. Aprendí mucho. Sí, sí, se nota. Mi mejor boxeador libre por libre sí es el Canelo Álvarez. No estoy diciendo que Canelo Álvarez es el mejor boxeador de todos los tiempos, pero en este momento Canelo Álvarez de todos los boxeadores, porque hablamos de Terence Crawford y Basilio Machenko como los otros dos candidatos. Canelo Álvarez ha subido de divisiones y a donde ha subido ha ganado. Que nos pueden gustar los rivales o no, esa es otra cosa. Pero Canelo Álvarez enfrenta a lo que le han puesto. Sí, quiero ver a Lomachenko, porque también Lomachenko no es que haya enfrentado a una oposición de gran respeto. Y yo estoy esperando que Terence Crawford enfrente a los mejores welters del mundo. Pero todavía no lo hace. Se entiende lo de Terence Crawford, ¿no? Por su promoción, por los otros peleadores. Porque así es el boxeo de político y el odio. Es un asco. Todos tienen frente. Es un asco. Los mejores se deben enfrentar siempre. Ah, esa no es culpa de Canelo, esa no es culpa de Crawford, esa no es culpa de Lomachenko. Para mí no lo es. Para mí es Lomachenko. Su primer título mundial en su tercer pelea. Ni hablar de su carrera de amateur, que es intacta. Una derrota, casi 200 victorias. Su tercer pelea ya un título mundial. Su séptima, dos. Ya tiene tres. Una derrota increíble contra el Siri salido, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué pasó con Canelo? Canelo nomás lo punteó Mayweather, ¿no? Sí, Mayweather. No el Siri salido. Y las dos contra... No el Siri salido. No me jodas con el Siri salido. Es el lenguaje, señor. Perdón. Es el lenguaje. Es técnicamente perfecto. Ha mostrado ser una máquina. No importa quién le pones. Vimos contra Luke Campbell. Luke Campbell le mostró algo y siempre regresaba con más Lomachenko. Vemos otro nivel de Lomachenko. Hoy en día Lomachenko, para mí, número uno, Terence Crawford, número dos. Canelo lo puso en el tres. Ah, o sea, y lo dices como si le estuvieras haciendo un favor a Canelo Álvarez. Lo tenían cinco antes. A ver, Canelo ha evolucionado como pocos boxeadores. No tiene las condiciones de Lomachenko. No. No tiene las condiciones de Crawford. No. Pero dentro de sus limitaciones, Canelo Álvarez ha encontrado cómo mejorar su boxeo. A ver, vamos a repasar, porque nosotros somos unos enormes aficionados al boxeo. Estos son los expertos. David tiene a Crawford, Lomachenko y Canelo. Chava tiene, como yo, a Canelo, Lomachenko y Crawford. Y es idéntico el de Bernardo y el de David al tuyo. Ahora sí, Canelo Álvarez está ahí en el top tres. Porque había gente que ni siquiera no tenía el top tres.